Música Gracias a ti Samuel, a tu familia, a tu madre sobre todo, que te apoya siempre y siempre está contigo que es importante, que a veces las cosas solo no pueden salir si no tienes a gente que te apoya La acción más importante que ha tenido Pequeño Valiente ahora es hacer una gran casa hogar con nuevas habitaciones para niños que vienen de Lanzarote y Forteventura y algunos niños de fuera, del extranjero que estamos ayudando, pues puedan tener ese espacio y parte de eso va a ser gracias a Samuel Rizzo, a su familia y a todos los que han colaborado para que esto sea una realidad Con respecto a las pulseras vendidas, el convenio con Pequeño Valiente era el número de pulseras su beneficio, donarlo a Pequeño Valiente, entonces este año queríamos superar la cifra del año pasado de 10.000 pulseras y la hemos superado, no con el objetivo que lo habíamos marcado, pero bueno vendimos 10.660 pulseras Música Lo primero que siento es orgullo, porque es verdad que tener un hijo que haga cosas por niños enfermos que se preocupe por los demás, es super importante, y bueno, por encima de todo, lo mejor de todo es que él tiene un corazón que no hay mucho más que hablar, él lo dice todo con el corazón que tiene Música 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 Música